Hoy ya es miércoles, miércoles ombligo de semana y si, ya 28 días, 28 días de este el cuarto mes, de este, de este mes y año difíciles, de este mes y año complicados, de este mes y año preocupantes, difíciles, complicados y preocupantes en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación, en temas sanitarios, en estos temas de salud, con esta pandemia, con este coronavirus, con esta, la SARS-CoV-2. Así, como usted lo escucha, la situación todavía sigue crítica a pesar de los esfuerzos, a pesar de, pues sí, de que el gobierno federal, el sector salud en sí, sigue aplicando la vacuna. Esta vacuna en contra de este enemigo mundial que es la COVID-19. Así, los esfuerzos siguen, pero el, este virus también sigue haciendo de las suyas. Ha disminuido, por supuesto, ya los contagios, han disminuido. En este periodo vacacional se esperaba y se tenía, pues bueno, pronosticado que iba a incrementar de manera preocupante los contagios, como en la temporada de diciembre. Pero, afortunadamente, no, no se registraron estos altos índices de contagios. Sí hay contagios, sí se incrementó, por supuesto que hubo incremento, pero no tan preocupante como en el de diciembre, donde se saturaron los hospitales, donde incluso los mismos hospitales abusaron, escuche usted, en todos los sentidos. Muchos de los hospitales privados, muchos de los hospitales privados, para poder aceptar, para poder atender a un paciente contagiado de esta, la COVID-19, le pedían un depósito de hasta 800 mil pesos o más. Así, como usted, como usted lo escucha. Negaban espacios porque estaban saturados, pero tenían algunos espacios reservados, precisamente, para aquellos clientes que llegaran y que tuvieran la solvencia y pagaran este depósito, pagaran este anticipo en sí. Pero bueno, los contagios todavía siguen. Las pérdidas humanas continúan todavía por este coronavirus, por esta, la SARS-CoV-2, pero ya ha disminuido. Ya se han aplicado, pues, las vacunas en este sector de la tercera edad, de 60 y más. Ahorita, se está ya aplicando, para que tome en cuenta, si usted cumple, si usted tiene de 50 a los 59 años de edad, ya pase o regístrese en la plataforma para ir a vacunarse. Ya le toca, ya le toca. Así que, esté atento, atento en la plataforma y esté atento en estos centros de vacunación para aplicarse la primera dosis, aquellos que les toca de a dos, porque hay una. Recuerde que hay una vacuna que es única, una sola, una sola dosis. Pero bueno, así, así las cosas. Y bueno, el día de ayer, el día de ayer ya sesionó, el día de ayer sesionó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y, ¿sabe qué? Lo que pudo haber hecho desde un inicio, lo hizo en esta segunda sesión. No sé, lo hizo hasta el día de ayer, después de casi un mes, o un mes de campaña. No le regresan, no le dan, no le regresan las candidaturas a el profesor Raúl Morón Orozco, ni a, tampoco a Félix Salgado Macedonio. Candidatos por Michoacán y por Guerrero al gobierno de los estados. Así, como usted lo escucha. El día de ayer le retiran, de manera definitiva, el, sí, la candidatura a estos dos aspirantes. Y ordena, ordena el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sustituir a los candidatos. El registrar a nuevos candidatos. Tienen un plazo, un plazo ya para, pues, registrar y comenzar, ahora sí, Morena con su campaña. Comenzar Morena con su candidato a hacer proselitismo lo que le resta de esta campaña, de este proceso electoral del dos mil veintiuno. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les ha retirado, ha tomado esta, esta decisión, después de que, en una primera sesión, habían ordenado que el Instituto Nacional Electoral tomara allí medidas, dando el beneficio, en cierta forma, allí, de la duda a los candidatos. Hablando de violación de derechos, hablando de que este artículo, el 269, guión 3, es violatorio de derecho. Así, así lo habían dicho, así lo habían anunciado o dado a conocer algunos magistrados en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero, finalmente, después de que le regresan la bolita, como lo se dice popularmente, a el Instituto Nacional Electoral, pues, este decide ratificar lo que ya habían decidido, el quitarle el registro, el quitarles el registro a los dos candidatos. Luego de apelar, vuelven, vuelve el tema a los tribunales y los tribunales o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en esta última, en esta última decisión, ya sentenció a que se le retirara la candidatura de manera definitiva a los dos candidatos. El candidato por Michoacán y el candidato por Guerrero. Así que, ahora vamos a ver y a esperar a ver a quién este partido de Morena decide postular como candidato, sustituyendo, por supuesto, a Raúl Morono Rosco y a Félix Salgado Macedonio. Así es que, estaremos muy pendientes para, pues, informarle, informarle en su momento, quiénes serán, quiénes serán los que, pues, lleguen a esta candidatura buscando ser gobernadores por el Estado de Michoacán. Así las cosas. Y, bueno, el tema de inseguridad, pues, continúa. Continúan las muestras de músculo. Continúan las muestras de músculo por los diferentes grupos criminales que operan en todos los rincones del país. En todos los rincones del país. Pero más en aquellos, en aquellos estados donde, pues, la corrupción está, se practica y se ve a todo lo que da. Donde la corrupción, que incluso lo digo y lo he dicho constantemente, pareciera como si fuera un requisito. Un requisito, el ser corrupto para poder formar parte de un gabinete, para poder formar parte de un gobierno. Así como usted lo escucha. Michoacán es uno de estos estados que incluso ocupa los primeros lugares a nivel nacional en temas de corrupción. Y el día de ayer vuelven a dar una muestra más de músculo. Bloqueando vialidades, bloqueando carreteras en la región de Tierra Caliente, en el Estado de Michoacán. Así como usted lo escucha. Pero bueno.